Muy buenas tardes, quiero darles la bienvenida a una nueva comisión del Congreso, es la Comisión A25, Estudios Artísticos. Quiero darles la bienvenida nuevamente a esta edición, la decimoquinta edición del Congreso de Enseñanza del Diseño. Su gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El Instituto abarca tres áreas, formación de posgrados, maestría, doctorado, postdoctorado multidisciplinario en diseño, actividades de investigación, que son las que se llevan adelante en programa de investigación con sus más de 25 líneas de investigación, que luego se publican en los cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Actividades de difusión y proyección, como este congreso, la red de investigadores en diseño, a la que invitamos a que se sumen, entre otras. En síntesis, desde las muchas actividades del Instituto de Investigación ofrecemos capacitación de posgrado hasta postdoctorado, publicaciones para difundir sus investigaciones y un espacio como la red de investigadores a la que sumarse y dar a conocer sus trabajos. En este sentido, el congreso como espacio de difusión y proyección tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas del diseño y la comunicación. En este marco, damos por inicio a la comisión A25, Estudios Artísticos. Mi nombre es Andrés Laguna y yo voy a coordinar con ustedes esta comisión y como ya lo recordaba, vamos a tener una primera ronda de exposiciones. Cuando esta ronda concluya, vamos a pasar a una ronda más bien de preguntas. Yo preferiría que sea más que de preguntas de diálogo. Muy bien. Por lo que veo, vamos a hacer una breve variación en torno a lo que les había anunciado los expositores antes de comenzar la grabación. Vamos a comenzar, por favor, por Alex Martín, que él viene en representación de la Corporación Universitaria Unitec de Colombia, con una ponencia que titula Obra, Creación, la herida femenina en el arte barroco neogranadino. Estimado Alex, bienvenido. Tienes la palabra, como ya les había anunciado cerca de diez minutos y vamos a estar encantados de escucharte. Andrés, muchísimas gracias. Un cordial saludo para todos desde Colombia. Muy, muy grata la participación en este espacio. Listo. Yo no sé si ya se puede visualizar ya mi pantalla. Perfectamente. Sí. Vamos a ver. Todavía no en modo presentación. En modo presentación, pero... Cuestionista. Perfecto. Creo que ahora sí ya está en modo presentación. Listo. Rápidamente. Bien. Digamos que de los aspectos que quisiera compartir, principalmente dentro de esta pequeña intervención, es más o menos allí los aspectos teóricos y metodológicos que se han establecido dentro de la investigación que se titula La herida femenina dentro del arte barroco neogranadino. Es principalmente conllevado por medio del arte procesual, donde la experiencia del propio autor, la recopilación de diferentes aspectos teóricos, metodológicos, pues es lo que principalmente quisiera compartir. Inicialmente en un congreso anterior se había planteado, pero inicialmente había tenido, digamos, que un curso de una manera inicial. La idea es que aquí se compartan algunos aspectos preponderantes desde el aspecto teórico y algunas metodologías que acojo como el arte procesual. Digamos que dentro de la retórica o dentro de la propaganda religiosa, específicamente estamos hablando de la ciudad de Santa Fe, ¿no? Virreinato, siglo XVI. Dentro del contexto colonial, pues una de mis inquietudes y que eso hace parte también de una experiencia personal, mi inquietud específicamente por estudiar toda la parte semiótica y plástica de la pintura, en especial sobre las representaciones de la herida femenina. Dentro de la cultura visual religiosa, hay que entender que todos sabemos que dentro de la expresión barroca, el barroco contesta allí a una propaganda emotiva donde se va en contra de la contrarreforma luterana y específicamente allí el cuerpo tomó una importancia. Algo que es muy, muy importante rescatar acá es que estos temas, de arte religioso colonial, han tenido muy poca acogida dentro de los estudios académicos y eso es algo que realmente me entusiasmó a poder llevar a cabo esta investigación. A veces estudiar el arte barroco parece ser algo anticuado, pero ahorita en unas diapositivas más adelante, el por qué como metodológicamente en comienzo a establecer unos aspectos históricos llevándolos con una cierta dialéctica a nivel contemporáneo. El cuerpo, digamos que tomó una importancia dentro del barroco a diferencia del medioevo, mientras que hay una apatía del cuerpo en lo medieval, el cuerpo toma una importancia allí, puesto que es una manera de espiritualizar el cuerpo y el cuerpo toma una forma teatral, alegóricamente hablándolo, donde estamos hablando de tres representaciones femeninas, como la es Santa Catalina Alejandría, Santa Bárbara, que hay una particularidad en la representación pictórica, y Santa Lucía Patrona de la Vista. Hay unos aspectos importantes de cómo estas tres santas o mártires configuraron un dialecto, configuraron un discurso pictórico como forma y conducta del círculo social y cultural de la mujer en el siglo dieciséis del santa fe, del nuevo virreinato. Hay dos cosas muy particulares en las expresiones pictóricas, por ejemplo, de Santa Catalina Alejandría, en el momento del degollamiento por su verdugo, que el verdugo también es asignado por Dios de una forma de beatificar y sacralizar el cuerpo, en vez de expulsar sangre, lo que expulsa es una especie de leche mística, y toda esta clase de elementos que se fueron abordando desde lo teórico, el tema de los fluidos es absolutamente fascinante dentro de este tema histórico. Tenemos a la representación de Santa Bárbara, donde les están haciendo una especie de inserción en su seno, que es la única representación a nivel mundial de Santa Bárbara, aquí en la ciudad de Bogotá, donde se hace la inserción de su seno, eso tiene allí un valor semiótico bastante rico, que se ve a ver representado dentro de la conducta monacal de la mujer desde el siglo diecisiete a finales del dieciocho. Y finalmente, todo este tipo de representaciones violentas, también lo abordé teóricamente con un filósofo contemporáneo, Foucault, que hace referencia en su obra sobre el vigilar y castigar, donde nos habla de la importancia de exponer el castigo ante el público como una manera pedagógica, una manera de enseñar al pueblo de lo que le podría pasar si había desobedeciencia. Recordemos que también en este momento, pues ese es un grito frente al luteranismo, y obviamente la pintura toma allí una representación dramática. El cuerpo ya es importante en el barroco, a diferencia del medioevo, para poder teatralizarlo, ¿no? Es buscar a Dios por medio de la mortificación. Bien, obviamente a partir del concilio de Trento, que estamos hablando de 1665, exactamente, la pintura tiene y acoge unas condiciones a nivel compositivo o a nivel de sintaxis, donde el uso de la alegoría es absolutamente importante. Se refuerza allí el tema, recordemos que la alegoría es la ilustración de una metáfora por medio de uso de elementos iconográficos como plantas, animales, objetos, y una de las visiones más importantes que estableció la conducta femenina dentro de la época neogranadina aquí en Santa Fe, pues fue la visión, por ejemplo, de Santa Gertrudis, sobre la visión mística de la muerte, ¿no? Es decir, si no reflexionamos sobre la muerte, la vida no tiene un sentido, ¿no? Y eso es algo hermoso dentro del barroco, que más adelante, dentro de mi obra creación, comienza a ser una especie de paralelismo simbólico acerca de la visión que se tiene de la muerte dentro del barroco y la visión que se tiene contemporáneamente, ¿no? Por ejemplo, estos ángeles que vemos allí en esa nube, en, por ejemplo, la representación de Sor Francisca Josefa de la Concepción, representa acerca de la mortificación de los sentidos, precisamente porque a la medida que yo mortifico un cuerpo, al final, si yo tengo una muerte, olor a santo, pues mi cuerpo es glorificado, ¿no? Esto parece ser una paradoja barroca, es decir, toda una vida mortificada para el final, el cuerpo ya adyacente, pues hay una especie de gratificación. Otra cuestión dentro del barroco de la conducta femenina es cómo aprender a reprender el pecado y a reprender precisamente por medio del castigo, de la mortificación. Encontramos, por ejemplo, en la tumba de Josefina de Concepción algunos elementos y objetos importantes como silicios, objetos de mortificación o pinturas como la de Ergelino Medoro, María Magdalena, donde enseña es la mujer arrepentida, pecaminosa, que regresa hacia una vida santa renunciando a sus vicios pecaminosos por medio de látigos de ortiga o algún tipo de planta. Entonces, el barroco, dentro de la pintura, enseña a la mujer del siglo XVI a morir en su carne, a dar un sacrificio, y eso se ve representado dentro de la vida monacal. Y la vida monacal, específicamente, es el espacio gran importante. Digamos que aquí se desarrolla todo mi trabajo de investigación y trabajo de campo, porque, digamos que al tener a la oportunidad de visitar uno de los íconos importantísimos de la ciudad de Santa Fe del Virreinato, como el Convento de Santa Clara, uno de los más hermosos, una joya arquitectónica que fue diseñado precisamente por, a partir del Consejo del Conselio de Trento, el arquitecto Carlos Borromeo, quien dispone, hay unas disposiciones específicas dentro de la interacción y la dinámica de la vida de la mujer dentro del siglo XVI. Y algo muy particular que encontré teóricamente dentro del marco es que la vida monacal era específicamente dedicada para mujeres de las élites coloniales, es decir, no había espacio para mujeres indígenas ni mestizas, sino eran mujeres de descendencia española directamente y se diferenciaba específicamente por el color de su hábito. Por ejemplo, las mojas que ingresaban estos claustros de color negro tenían un dote y además que para las familias neogranadinas el enviar una hija a un convento era muchísimo más económico que pagar un casamiento, ¿no? Entonces, mayormente se genera este tipo de conducta y, por ejemplo, ya si hasta el siglo XVIII tiene la oportunidad de, por ejemplo, de mujeres mestizas poder entrar al dote al orden monacal, siempre y cuando tuvieran la característica de vestir un velo blanco. Algo muy particular que encuentro dentro de toda esta iconografía de pinturas post-mortem, que es un fenómeno cultural que se basa más o menos a finales del XVIII, la costumbre de la conducta de la vida que tenía una mujer, es representada a través de mujeres coronadas, mal llamadas monjas muertas, ¿no? Porque para la monja la muerte es una victoria, es el casamiento realmente, es la conciliación con Cristo, ¿no? Hay algo que particularmente encontré en una de las pinturas que es Sor María de Gertrudis, de Santa Inés, además llamada El Lirio de Bogotá, donde encontramos varias experiencias místicas. Ella es desenterrada cuatro veces porque su cuerpo no se descompone por muchísimo tiempo y es retratada por pintores dentro de la época, que en este momento es su anónimo. Y hay una idealización en la pintura barroca donde a esta mujer la hace específicamente una especie de santa, una especie de modelo de conducta y esa era la manera como la mujer mortificaba su cuerpo, había una entrega dentro de sus vidas monocales y allí había una renuncia precisamente para optar unas conductas totalmente distintas. Algo que quisiera mencionar que fue principalmente lo más importante que fue articulando este tema acerca de la representación de la herida femenina es como, y cito a la autora Alma Montero, ella es catedrática de México, donde hace específicamente la oportunización de estas pinturas post-mortem. Hay un paralelo particular de cómo en la época barroca reflexionar sobre la muerte nos hacía recordar lo frágil que era la vida y la representación es como estampillas. Estamos al filo, por favor. Dale, pues hacía un paralelo de cómo la muerte tomaba un elemento importante dentro del barroco, a diferencia de lo que es ahora, que la gente le da miedo hablar de la muerte, ¿no? Bien, a manera de metodología se han hecho dos podcasts que se han hablado acerca de la metodología del trabajo que se ha realizado, trabajos de campo, observación, se han hecho videos. Estos son algunos referentes visuales que hemos estado trabajando, ¿no? Por ejemplo, la propaganda de cómo lo contemporáneo y expresiones artísticas como estas se han venido trabajando algunos aspectos dentro de lo religioso. Finalmente, pues para concluir, ese es el proceso que estoy llevando. La idea es que la obra se concluya en cuatro artefactos escenográficos barrocos, donde el oratorio ha sido para mí un elemento referencial. Estoy llevando un proceso de trabajo de bocetación y esta última obra que estoy realizando, que se llama Luminfidei Pro, es precisamente una forma metafórica de cómo establezco un diálogo entre el arte barroco y lo contemporáneo. Hay ideas que durante este semestre se pueda concluir. Este trabajo a nivel artístico y pictográfico, a partir de toda la iconografía barroca neogranadina. Entonces, digamos que estos han sido los aspectos que hemos venido trabajando durante el desarrollo de la obra Creación en Investigación. Y pues eso también hace parte del trabajo de investigación en obra Creación. Desde hoy, muchísimas gracias. Bueno, es un corto, un tiempo muy corto para, digamos que, para compartir todos los elementos investigativos que se han desarrollado, pero, pero bueno, es la manera que se ha llevado hasta el momento todo este trabajo de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Bien, por favor, ahora vamos a pasar a la, a la ponencia de Leobardo Armando Ceja Bravo, de la Universidad Vasco de Quiroga de México. Su disertación titula Pensamientos y Representaciones Museográficas de Estudiantes de Arte y Diseño. Leobardo, bienvenido, como tus colegas tienes diez minutos. Perfecto, gracias. Lo que voy preparando para compartir pantalla, saludo, agradezco el espacio y pido de favor me ayuden orientando con los tiempos para no excedernos. Así que, bueno, voy, voy iniciando. En esta oportunidad es, pues, quiero compartirles cómo se llevó a cabo esta, esta experiencia en donde, a partir de una asignatura que tiene que ver con museografía y curaduría, eh, pudimos hacer una investigación que fue de carácter sistemático, es decir, se llevó a cabo durante todo el semestre, en donde se fueron compilando evidencias, que es lo que estaremos compartiendo con ustedes y que, eh, al final, eh, implican ya una reflexión sistemática y organizada de parte de los estudiantes para, eh, identificar algunos hallazgos o descubrimientos desde su propia perspectiva. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, eh, son, son como diez grandes momentos en los que está dividido la presentación. Espero que nos, nos dé el tiempo. Eh, fueron dieciséis sesiones en donde estuvimos trabajando con los estudiantes, eh, perfiles, eh, tanto orientados hacia las artes como hacia el diseño, predominando su gran mayoría, eh, eh, estudiantes, eh, con formación artística. Eh, lo primero que empezamos a trabajar, bueno, tenía que ver con aspectos para la gestión de un proyecto museográfico, a partir de que lograran entender cómo es que se, eh, van imbricando, digamos, eh, eh, distintos intereses que pueden ser desde los personales, los artísticos, eh, cómo es que, eh, en un proceso, eh, museográfico, eh, y de curaduría, pues implica, eh, también, eh, las características de un sitio, y cómo es que eso, eh, va a entrar en, en la propia estructura, eh, narrativa de lo que posteriormente se, se busque mostrar. En este sentido, eh, pues lo primero que trabajamos fue, eh, descubrir los intereses y cuál era el enfoque, eh, que tenían, eh, nuestros estudiantes. Eh, es muy complejo porque, eh, al estarse formando, por ejemplo, en, en, en alguna disciplina artística, eh, pensar que pongan distancia sobre, eh, su, su propia actividad es muy complejo y eso es precisamente lo que requiere la labor de curaduría y de museografía, es decir, ver con distancia lo que es la propia obra y, eh, este fue un ejercicio, eh, altamente complejo para ellos porque ellos están más volcados hacia la producción, ¿sí? Y sus intereses son más de producir obra que de estar, eh, reflexionando sobre esto. Eh, más sin embargo, bueno, aquí ya mostramos algunos, eh, algunos, eh, resultados que durante el proceso los propios estudiantes fueron configurando y que, eh, tienen que ver con el artista. Eh, para ello, pues, se va también entremezclando distintas, eh, objetivos y finalidades como puede ser, eh, la investigación, la documentación, eh, el entablar un diálogo directo con, eh, otros, eh, artistas para tratar de ir entendiendo cómo es que se va dando este proceso. Una de las características que tuvimos que implementar para el curso, pues, fue el que, eh, el proceso de, tanto de curaduría como de museografía tendría que pasar por, eh, el trabajo colegial, es decir, se tuvieron, se tuvieron que generar equipos de trabajo, pues, para poder, eh, transitar en todo este proceso que además es complejo para que una sola persona lo pueda llevar a cabo. Eh, particularmente me interesa, eh, la implicación del espacio, eh, es decir, el espacio entendido como, eh, la posibilidad de generar ciertas atmósferas, eh, ciertos, eh, ambientes, eh, pues, requiere como ese conocimiento pleno del sitio. Y para ello, bueno, uno de los ejercicios fue este, cómo sería su espacio expositivo ideal. Y esto nos permite estar observando cuáles son las propias visiones, experiencias y proyecciones que los, los estudiantes tienen en relación a esta idea del sitio y del espacio. Eh, la necesidad de generar o de realizar, eh, gestiones de arranque, de, digamos, pues, implica, eh, lograr entender que hay un, eh, un proceso. Este proceso implica la incorporación de muchos elementos y que, eh, pues, lo deben de estar siguiendo para, eh, lograr, eh, concretar los proyectos. En este caso, pues, proyectos orientados hacia lo expositivo. Entonces, por lo tanto, bueno, tiene mucho que ver con, eh, generar procesos de investigación con los artistas, la documentación, el conocimiento y la dedicación de su trayectoria, eh, el entendimiento de la producción del artista, pues, para poderla organizar, catalogar, eh, poder gestionar y generar un guión tanto de entrevista para que este luego se traduzca en un guión en museográfico. Eh, y bueno, son actividades que son mucho logística, mucho en lo operativo, pero el éxito radica en, eh, entender su aspecto operativo y luego cómo a través del tiempo lo, eh, van a estar eh, haciendo este despliegue de, eh, eh, recursos que es lo que van compilando. Algunos ejemplos. Eh, cómo poder transitar de este primer contacto con el artista a través de una entrevista, eh, a profundidad, eh, hacia, eh, elementos que puedan ser ya más, eh, de carácter museográfico, como pueden ser las fichas, eh, 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 digamos, eh, introductorias o algunas fichas para explicar sobre lo que es, eh, nuestros, eh, artistas, eh, en cuestión. Un poco lo que comentaba, cómo podemos transitar de lo personal, es decir, desde el artista hacia lo expositivo a partir de, eh, todo este, eh, material compilado. Volvemos al tema del espacio, pero ahora en el entendido de qué posibilidades a partir de ya un conocimiento muy concreto de la obra nos puede determinar y para ello, bueno, estuvimos revisando distintos casos en espacios interiores, espacios exteriores, a partir de, eh, eh, propuestas artísticas que consideramos, eh, que son interesantes y relevantes para poder transmitir este potencial que puede tener un espacio. Eh, ahora sí, vamos transitando hacia ya, eh, contar con características, eh, particulares del espacio expositivo y ya tiene que ver más con, eh, un tema de imagen, de cómo se va a comunicar o se va a transmitir, eh, lo que, eh, pueda ser una exposición, eh, y todo, eh, el material gráfico complementario para, eh, poder orientar a los visitantes, eh, y que puedan tener, eh, acceso a una narrativa que es lo que se busca, eh, compartir con ellos. Se requieren, insisto, mucho, mucho, mucho trabajo como de organización, de gestión, eh, para, pues, poder cumplir con los alcances. Eh, esta es la parte que refería muy al principio, es decir, al final del, del curso, con todo lo que estuvimos trabajando, con todo lo que ellos van reportando, con todo lo que se le va haciendo el seguimiento, pasamos a la parte de la retroalimentación, eh, en donde, pues, se, se, se aplicó un, un cuestionario, es muy amplio, que nos permite tener mucha información, pero que en esta oportunidad, eh, solamente me abocaría a un par de, eh, hallazgos, ¿no? Aspectos visuales de cómo quedaría, o cómo fue, digamos, la, el, el aporte, eh, de, algunos de las propuestas, eh, de exposición, cómo es que se difunden, eh, algo que es, eh, relevante, es que de inicio todos, eh, partían del supuesto de tener que mostrar una obra en un espacio físico, y al momento de, eh, uno de los equipos entender que el artista en cuestión estaba trabajando, eh, con, eh, material digital, bueno, lograron ellos, porque eso sí, yo no pude orientar, no quería orientar una, una alternativa de solución, ellos llegaron a la conclusión que en, en congruencia con lo que era la obra, pues tendrán que gestionar un, una exposición virtual. Algunas, eh, eh, imágenes propias de esa exposición, eh, que significó para ellos todo un reto, eh, pero finalmente ahí, ahí hay alguna evidencia. Otras de las actividades, esta es la parte que, eh, en términos de investigación, me, me interesa compartirles también muy brevemente sobre, eh, algunas de las, eh, cuestionamientos que se les hizo en este, eh, cuestionario, ¿no? Eh, veían como, eh, eh, una fortaleza, pues sí, el trabajo en equipo, el tema de la organización, pero, eh, también, eh, la necesidad de, eh, afinar muchas cosas. Eh, de repente, la necesidad de que, eh, 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 los intereses particulares, eh, eh, no predominaran tanto sobre los intereses comunes, también reportan eso como una problemática y, sin entrar en mucho detalle, pues podemos ver cómo cada uno de estas, eh, eh, representaciones gráficas, pues muestran cómo está el comportamiento. De repente, hay unos, eh, resultados muy condensados y cómo es que poco a poco se van dispersando en, eh, opiniones, eh, particulares, ¿no? Eh, alguna de las, de las, eh, debilidades que identificaban tiene que ver también con la propia autogestión del tiempo. Entonces, algo que para mí es relevante en este proceso es cómo ellos son conscientes y van haciendo, eh, evidente, eh, distintas, eh, situaciones que ocurrieron durante, durante el proceso, eh, y cómo es que las van entendiendo, las van organizando y van identificando ellos mismos cómo pueden ir revirtiendo, eh, eso que de inicio es algo que fue un factor de estrés, fue un motivo de conflicto, eh, y que en los subsecuentes será considerado. Para ir cerrando la intervención, eh, me gustaría, pues, eh, mencionar brevemente algunos de los aspectos. Por ejemplo, eh, yo creo que sigue siendo fundamental continuar desarrollando procesos de documentación y sistematización de experiencias, eh, en la que intervengan y sean los actores, eh, vivos del proceso, los propios estudiantes. Eh, también hacer énfasis en que la documentación y la sistematización de estas experiencias, pues, contribuyen a afinar, mejorar, eh, los procesos de enseñanza-aprendizaje, en este caso, pues, de, eh, la actividad, eh, artística, ya que les ayuda a, eh, entender otras implicaciones que su propio trabajo tiene. Eh, para no excederme en el tiempo, yo creo que, eh, pues, el punto cuatro, la participación activa de los estudiantes en el proceso, eh, implica que ellos vayan identificando cómo es que se van también relacionando, a su vez, conceptos, eh, tanto teóricos como prácticos. De repente, por lo menos en nuestro contexto, predomina la idea de el hacer por sobre el reflexionar. Entonces, lograr hacerles ver que, eh, lo, la actividad del hacer tiene su componente y su contraparte teórica, y que vean en qué momento se están vinculando, pues, es fundamental. Y por último, pues, el tema de que, eh, entre ellos mismos existan procesos de, eh, auto-evaluación, eh, ayuda a generar conciencia sobre, eh, si lo que está bien, si lo que se puede mejorar, y si donde, eh, también existe una mayor oportunidad, porque en este momento significó un, eh, una acción fallida, eh, por lo menos de su parte. Y que ellos lo reconozcan, pues, es fundamental. Por último, no, no dejaría de poder, eh, agradecer a, eh, mis estudiantes de, de, en este proyecto. Y dejo, como algunas de las referencias, eh, utilizadas en, en la parte, eh, teórica, que sustenta, eh, esta presentación, y agradezco, eh, el tiempo brindado, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ya podremos conversar en la ronda de preguntas más. Eh, bien, quiero dar paso, por favor, a la siguiente expositora, que es Pamela Pazmiño, de la Universidad Internacional de Ecuador, Universidad de Castilla-La Mancha. Eh, su ponencia titula FEMOJIP, eh, mujeres ecuatorianas en la práctica contemporánea del bioarte y la naturaleza. Pamela, bienvenida. Tienes como tus colegas aproximadamente diez minutos. Listo, Andrés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas también por atender a esta ponencia y a este, a esta comisión. Eh, voy a continuar compartiendo aquí mi pantalla. Creo que ya, ya lo estoy haciendo. Bueno, eh, bueno, gracias al Congreso por, por admitir este trabajo. Eh, FEMOTYPE, Mujeres en las prácticas contemporáneas del bioarte y la naturaleza, es, de hecho, una investigación de tipo curatorial que implica trabajar algunas, eh, algunas temáticas, entre esas, la relación entre el arte contemporáneo, el bioarte, la naturaleza, la curaduría, en vista de que es una investigación de tipo curatorial, atravesada por el género, los feminismos, sí, y el análisis del trabajo de mujeres artistas. Eh, eso es un poco como a breve ver rasgos, el resumen de esta, de esta propuesta. Eh, investigar justamente, hacer como un trabajo ampliado y profundo de la fase de investigación que, que siempre nos compete, pues, al, al campo de la curaduría, ¿no? Hacerlo de la manera más, eh, metodológica, eh, ha sido como el proyecto que, que actualmente estoy llevando. Eh, y por supuesto también ir construyendo desde los aspectos teóricos y prácticos también, pues, teoría, eh, desde, desde, eh, el espacio de donde me estoy moviendo actualmente, que es Ecuador. Entonces, hay una búsqueda por hacer un trabajo, eh, con un enfoque feminista, interseccional, también, para revisar las contribuciones de las mujeres artistas ecuatorianas, sí, en torno al bioarte y el trabajo con la naturaleza, y su relación con artistas en otros contextos, eh, de carácter global o internacional. Eh, la metodología, bueno, es un poco una metodología artística, también una metodología, eh, que hibrida lo, lo curatorial, sí, y también metodologías cualitativas de la investigación. Entre las artistas y sujetas de la, de la propuesta, pues, de este estudio están varias artistas ecuatorianas, como podemos ver en este listado, eh, y también algunas artistas, y más adelante voy a presentar un poco la razón o el por qué están estas artistas internacionales aquí en este listado, entre ellas artistas argentinas, dos artistas estadounidenses, eh, y un artista, eh, de Portugal, portuguesa, que también, eh, que de hecho también las, eh, Susan Anker y Marta de Meneses, pues son, son, vamos a ver, son pioneras en términos del bioarte, y son teóricas como también son artistas, ¿no? Entonces han sido como sujetas muy interesantes para trabajar en esta, en esta práctica de investigación curatorial. Parto, eh, revisando un poco de bibliografía, varios artículos, eh, académicos que están actualmente, pues, en algunos de los, eh, de los repositorios de investigación en humanidades y en ciencias, y pues me encontré con este cuadrito que, bueno, quizás no, no lo podemos ver muy bien aquí, tendré que traducirlo, está nada más como una imagen, para ver cuáles son los, los pioneras, pioneros y programas, ¿sí? Eh, iniciativas que han hecho, se han hecho en torno a la intersección entre arte y biología, ¿no? Para poder fundamentar esta parte del bioarte, ¿no? Entonces tenemos aquí como referentes, eh, lo que ya les había mencionado, artistas como Marta de Meneses, desde Portugal, ¿no? El colectivo, eh, Tissue Culture y Art Project, y por supuesto, Alexander Fleming, que ese ha sido para mí un, un, no puedo decir un descubrimiento realmente, sí, pero sí, pero sí algo nuevo para mí, eh, ver que el descubrimiento de la penicilina estuvo muy relacionado con el arte en vista de que Fleming había hecho muchos experimentos de pinturas con bacterias, ¿no? Y justamente a través de una de estas pinturas, él prácticamente descubre, pues, esta resolución, esta fórmula para la penicilina, ¿no? Entonces, revisando la bibliografía fue muy interesante encontrarme con este, con este hecho, ¿no? Y empezar a relacionar ya desde comienzos del siglo, en 1928 fue, fue justamente cuando trabajó Fleming, que ya había esta intersección interesante, ¿no? Hasta, bueno, terminar, bueno, con iniciativas ya quizás más formales, eh, en torno, perdón, me está molestando mucho esta cosita del Zoom, ya, en torno a espacios, sí, que se han abierto para poder hacer esta práctica híbrida entre biología y arte, ¿no? Como es el School of Visual Arts en Nueva York, que actualmente, de hecho, está liderado por, eh, Susan Anker, ¿no? Eh, también revisar algunos antecedentes históricos y contemporáneos también de esta práctica, eh, como había mencionado las pinturas de, de Fleming, por aquí podemos ver, eh, en el, en los cuadritos, este, en el, el, ah, y rescatar también, eh, ejemplos como este proyecto, que se llama proyecto Ear on Arm, ¿no? Eh, del artista Sellars, perdón, de la cortesía de Nina Sellars, del artista, eh, Stanley, uf, perdón, se me fue el apellido, sí, donde hace este ejercicio que ya hibrida el campo del arte, la biología, la biotecnología, pero también la performance, que ha resultado también muy interesante hacer una revisión. Voy a ir un poquito más rápido, tengo algunos temas. En los años treintas también estuvimos con Edward Steichen, bueno, estos son algunos de los referentes que he estado, pues, revisando, eh, para hacer quizás una genealogía más histórica, empezar por ahí, entender históricamente por dónde viene, con esta instalación, eh, del Finus, ¿sí? Que Steichen propuso en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, ya para el año mil novecientos treinta y seis, donde se presentan unas, eh, plantas, eh, transgénicas, ¿no? En los años noventa ya había mencionado dos de estos referentes importantes, el colectivo Tissue, Culture and Art, Marta de Meneses, y por supuesto también a Eduardo Cac, eh, brasilero, con su famosa obra del conejo, ¿no? Aquí tengo un par de diagramas, capaz me voy a quedar demasiado, si me quedo, me quedo aquí, me quedaría demasiado tiempo quizás explicando estos diagramas recabados de la bibliografía, eh, investigada, pero sobre todo yo quería rescatar en estos diagramas que la biotecnología, revisando un poco sus fundamentos y su historia también, eh, finalmente dentro del campo de la ciencia es un área considerada o se consideró un área de controversias, ¿no? Justamente porque, eh, la biotecnología al ser, eh, una, digamos, una disciplina que aplica herramientas técnicas de la ciencia para llevarlas al campo de la industria y, eh, sí, al campo del desarrollo industrial, por lo tanto económico, ¿no? Con fines industriales económicos, lo que, eh, le convierte en una disciplina dentro de la ciencia con muchas controversias, sin embargo, una disciplina ya bastante, eh, eh, asentada, digamos, bastante aceptada también por el campo de la ciencia. Y surge a partir de esta disciplina que ya implicaba varias controversias dentro de la ciencia, una disciplina a la que, pues, estamos conceptualizando ahora mismo, que es el bioarte, ¿no? Que ya se ha conceptualizado, mejor dicho, pero que a su vez implica ser una disciplina también, que incurre también en muchas controversias, ¿no? Eh, y es por eso que, bueno, algunos teóricos como Daniel del Rincón habla sobre las cajas negras y las controversias y como la, el bioarte, que está muy asociado a la ciencia, ¿no? Y que trabaja también mucho en las lógicas de la ciencia, también, eh, se considera una disciplina, eh, que, eh, desnaturalizada, digamos, de la ciencia, por lo tanto, que genera controversias. Esto para mí fue muy interesante, eh, justamente porque yo buscaba ver este enfoque, cuál es el enfoque crítico, el enfoque feminista o crítico que se le puede dar justamente a esta práctica que está muy asociada a la ciencia, ¿no? Entonces, recabando en la bibliografía, pues, me percató que, de hecho, el bioarte como la biotecnología ya son áreas que generan controversias y mueven estructuras justamente, ¿no?, a partir de sus propuestas. Así que, eh, pues ahí tenemos algo en común entre la biotecnología y el, y el bioarte, ¿no? Algunos conceptos que se han definido, perdón, creo que voy a saltar de estos porque me queda muy cortito ya el tiempo, pero sobre todo porque dentro de este marco conceptual, que implica entender lo que sería la manipulación genética, ¿no es cierto?, dentro del bioarte, el vitalismo experimental, ya lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva, el arte transgénico y la biopintura, sí, son conceptos, bueno, o términos, bueno, que implican conceptos complejos, ¿no?, y que he tenido que levantarlos para poder hacer como esta diferenciación entre todos estos conceptos que están ya enmarcados dentro de lo que conocemos como el bioarte, ¿no? Mencionar también que hay artistas muy, eh, muy comunes, que a la vez son artistas, investigadores, curadores como Jens Hauser, ¿sí?, y artistas como Eduardo Kack, y mencionar también a la teórica Lucía Sturbing, que de hecho es una de mis, eh, autoras, eh, referentes, justamente porque, bueno, Lucía es argentina y está hablando justamente desde el sur global, ¿no? Acá quería venir con los conceptos, lo que me ha parecido más interesante de esta investigación curatorial, en vista de que yo he tenido para esta investigación curatorial que ampliar el campo o el espectro hacia artistas que no necesariamente están trabajando con herramientas de la biotecnología, entonces estaba yo tratando de buscar un fundamento, ¿no?, en la teoría, en los teóricos, justamente, que me permitan justificar por qué en esa curaduría yo trabajo con artistas que hablan sobre la naturaleza, que trabajan con la naturaleza, pero no necesariamente desde las herramientas de la biotecnología, entonces me encontré con Robert Mitchell, que es este autor, anglo-sejón, que habla sobre, perdón, la táctica profiláctica y la táctica vitalista, ¿no?, que es justamente la que trabaja a partir de las herramientas del bioarte, como es la vitalista, y aquellas que tienen un enfoque, una visión del bioarte, o una reflexión del bioarte, pero desde las técnicas tradicionales del arte, la pintura, la escultura, la fotografía. Y con esto quisiera terminar, aquí está un ejercicio de genealogía que he emprendido a partir de las artistas, del estudio de las artistas ecuatorianas y argentinas, y las relaciones que entre ellas se están generando justamente para empezar a construir esta visión del bioarte global, quizás, o también más local, ¿no?, pero una genealogía que pretende buscar esas relaciones entre las artistas, de ejemplo, Sabrina Merallo, ¿no es cierto?, Díaz Muñoz, ecuatoriana, que trabajaron con Susan Anker y estudiaron con Susan Anker, o por ejemplo, Gabriela Punín, que es una artista que se formó en México, ecuatoriana, pero que ha trabajado también bajo tutorías con Marta de Meneses, en Europa, ¿no?, y por supuesto, pues, la relación de las artistas argentinas y ecuatorianas, ¿no?, que trabajan desde el sur global con esta temática, y cuáles son sus puntos en común, sus temas recurrentes, las categorías que se han identificado, los patrones que existen entre sus trabajos y sus obras. Esta todavía es una construcción, este es un mapeo que está iniciando, este mapeo genealógico, con la idea de poder entablar esas relaciones y generar estas fundamentaciones, ¿no?, para proponer una investigación y una curaduría que finalmente ojalá sea una exposición en algún momento que relacione a las artistas ecuatorianas y a las artistas argentinas y del norte, también global, en una misma exposición, ¿no? Entonces, esta manera de conclusión, pues, saber que hay interacciones interesantes entre las artistas, intereses de los ecosistemas, del ecofeminismo también como un punto en común importante entre ellas, muchas utilizan técnicas y materiales innovadores, desde el arte y desde la biotecnología también, siempre pensando también en temas cruciales como la sostenibilidad, la fragilidad ecológica, la interconexión entre los seres vivos, la naturaleza. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Bien, gracias, Pamela. Por favor, entonces, vamos a pasar a la siguiente exposición. Quiero invitar a Jeans Reyes y a Cel Zapata, del sello Seixin de Chile, para que nos compartan la presentación que titula Umbrales, la experiencia vital sobre la obra de Cel Zapata. ¿Me confirman si se alcanza a ver la exposición, por favor? Ahora se puede ver. Todavía no está vista la presentación, pero no. Voy a colocar cronómetro igual para que no nos pasemos del tiempo. Y comenzamos. Le digo la buena a todas las personas presentes. Lo que les vamos a poner hoy en día es, conforme a parte del... del... hay el retorno. Conforme a parte del trabajo de Egreso de Hassel, que con su obra precisamente Umbrales. En este caso, le pusimos la experiencia vital sobre la obra de Hazel y Zapata Carrillo, precisamente para hacer hincapié en ciertos aspectos que van dando forma a la obra y cómo es precisamente expuesta. Mi nombre, o quien le habla, es Jeans Reyes Sea, y quien me acompaña justamente la autora de Hazel y Zapata Carrillo. Respecto a lo que les decía, que conforma a parte de la obra de Egreso de Hassel, la obra Umbral es lo que en sí conforma a distintos aspectos multimediales y multimodales en el sentido de que ocupa la fotografía, la proyección y los audiovisuales en un espacio que presenta claro deterioro, alejándose un poco de lo que es el espacio expositivo tradicional. Muchas veces, como nosotros somos estudiantes de la Universidad Austral de Chile, lo que se nos suele hacer es exponer nuestro proyecto de egreso en la Galería Réplica. En este caso, se optó por exponer en otro espacio, que es un espacio cultural aleñera, precisamente para unificar lo que es la propia obra con el discurso. En este sentido, es un discurso cargado de violencia, cargado de deterioro y cargado por finalmente la propia vida de la autora, que es un trabajo precisamente autobiográfico. Y cómo la violencia cuenta como un punto de partida sobre el cual se van desplegando distintos relatos, distintas narrativas, que a fin de cuentas están presentes dentro del propio espacio expositivo, que creo que es lo interesante del trabajo de la propuesta de Hassel, que es utilizar el espacio como una extensión del propio contenido artístico de la obra. Ahora, sobre la obra, o sea, mejor dicho sobre Hassel, Hassel es una mujer mapuche del sur de Chile, yo creo que eso ya tiene ciertas connotaciones, ciertos índoles o ciertas historias en torno a la violencia propia de lo que se vivía aquí en el sur de Chile, justamente con ese tema de la identidad. Y también cómo la violencia sirve como punto de partida, o mejor dicho, cómo trae a colación distintos conceptos, cómo puede ser la identidad, en el sentido de ser la mujer mapuche, el sincretismo, esta dualidad de precisamente pertenecer a una comunidad, en este caso la comunidad Juan Carrillo Iguala, donde hay dos grandes como visiones, que es la como visión mapuche y la como visión católica. También el territorio que está en constante disputa con el Estado, con las grandes empresas de telecomunicaciones, también con el propio cuerpo de Hassel, y esta especie de hogar que, mejor dicho, es un recuerdo, una reminiscencia de un hogar que en algún momento fue. Como le dije, se trabaja sobre la propia vida de la autora, cómo estaba desplegando su existencia mediante este registro, a través del video performance, de la fotografía, y finalmente con audiovisuales. Ahora, sobre lo que es el propio concepto de umbral, o sobre lo que se va a entender por umbral dentro del contexto de la obra, es como este lugar que separa al otro, o mejor dicho, como el espacio mental también, donde se entrelazan los pensamientos y las emociones y los recuerdos de Hassel, y también donde se confrontan ciertos límites de la percepción y se van explorando las profundidades del subconsciente en el sentido de que el espacio presenta distintas condiciones que permiten estos pasos o estos espacios entre, por así decirlo. Entonces, esta es una especie de espacio liminal, un lugar de transición, y un lugar donde se marca cierta frontera entre lo conocido y lo desconocido, entre lo visible y lo elevado visible. Ahora, dentro del propio espacio, finalmente, como les digo, sirve como propia extensión de lo que es el contenido artístico de la obra, y sirve como, a fin de cuentas, como un símbolo del propio umbral que está sufriendo Hassel en este momento, o que sufrió dentro de la producción de la obra. Ahora voy a utilizar una cita rescatada del texto de Hassel, que dice que el umbral es el lugar donde se experimenta la alineación y la soledad, donde se cuestionan las convenciones sociales y se exploran los límites de la identidad y del ser. Bueno, mi fundamentación es bastante autoridad geográfica, por lo cual me he basado en mis experiencias personales, por supuesto, y familiares, ya que, como mencionaba Jans, han habido situaciones que han ocurrido con empresas de telecomunicaciones, con el Estado, que tienen que ver con ciberacoso, con discriminación hacia la comunidad, y también con el sector que colinda con el lugar en el que vivimos, que es la Villa del Bosque, que han ocurrido distintas situaciones de agresividad hacia nosotros. También está mi experiencia como mujer indígena, que yo siento que cambia, si es que yo fuera hombre, ¿no es cierto?, porque lo he podido ver dentro de la comunidad, han recibido menos violencia los hombres de la comunidad que nosotros las mujeres, es como un aditivo extra. También la mirada histórica, ¿no es cierto?, por supuesto, como sabemos, el conflicto histórico que ha habido entre el Estado y, bueno, en general las comunidades indígenas, no solo a la mapuche, y la apreciación estética en relación con la imagen, que a continuación se verá. Ya, entonces mis referentes son bastante cinematográficos porque desde mi infancia mi madre me inculcó esto del arte porque yo también era artista, entonces yo estos referentes son en cuanto a cosas técnicas, ¿no es cierto?, como vendránse un encuadre, el uso del blanco y negro, la belleza de la imagen, y también por otro lado la profundidad de los temas tratados como la experiencia de la existencia humana y otros temas como la soledad, ¿no es cierto?, y un montón de cosas que yo, como digo, desde pequeña estuve observando, desde pequeña estuve pensando, y bueno, todo esto yo traté de llevarlo a mis audiovisuales, a mis fotografías. Bueno, mis antecedentes artísticos, en general fotografía, ¿no es cierto?, lo que empecé, y la divido en tres secciones, ¿no es cierto?, que son la fotografía urbana, que después llevan a fotografía de retratos, que después llevan a autorretratos. Entonces, bueno, estas fotografías, cabe mencionar que fue a partir de una profunda depresión que tuve, ¿no es cierto?, bueno, también estábamos en contexto de pandemia, y fue una salida a la urbe como modo de escape. Me dediqué a recopilar historias, y a tratar de verlas como recuerdos, ¿no es cierto?, y esta recopilación de historias me llevó a los retratos en la calle, porque por supuesto me encontraba con personas, y luego de ver estos fragmentos de historia en los demás, comprendí que mi sufrimiento no era único, ¿no es cierto?, entonces todas estas fotografías es como que me llevaron a dar una vuelta hacia mí misma, ¿no es cierto?, empecé escapando de mi sufrimiento, vi el sufrimiento afuera, y volví a mí, básicamente. Como se puede observar en las fotos, estas eran las fotografías que yo veía en la urbe, ¿no es cierto?, me encontraba con distintas situaciones, luego estuvieron los retratos, y ahí fui dándome cuenta de distintas historias, y estas historias, como digo, me llevaron a plantearme cuestiones acerca de mí misma, y no ver tanto todo de una manera, no sé, bastante egocéntrica como era en el inicio, entonces estos autorretratos fueron fotografiándome en mi hogar de nacimiento, en el terreno, ¿no es cierto?, en el terreno donde yo crecí, así, junto a mis mascotas, y por ejemplo, esta fotografía que se puede ver, la última, es bastante significativa para mí, porque fue el inicio de mi proceso performático. Como se puede ver ahí, estoy rodeada de lo que es el terreno en el que vivo, y estaba preparada ya para realizar un video audiovisual que se llama Capullo, que más adelante lo podremos ver. Respecto a la metodología, bueno, más que nada lo que hizo fue hacer una observación del terreno, ¿no es cierto?, y en base a eso hacer una especie de mapeo de su terreno, con fotografía, fotografiando los límites del espacio, los espacios colindantes finalmente, y su propio hogar finalmente, y los fue clasificando en base a eso, y también la propia asignación de los sentimientos de estos lugares que se iban presentando. Bueno, mis procesos fueron bastantes, pero trataré de resumirlos. Por ejemplo, fase 4, obviamente esto es un GIF, ¿no es cierto?, no el video entero, pero esta recopilación la hice para que se vea más o menos como lo esencial del video. Fase 4, vendría siendo acerca de la experiencia, ¿no es cierto?, en la pandemia. El liminal vendría siendo mi primer acercamiento a lo más cinematográfico, ¿no es cierto?, a la frustración. La hora de la muerte es mi sentimiento que tenía yo en pandemia. La serie fotográfica a permanecer la hice desde mi hogar de nacimiento, ¿no es cierto?, acercándome a lo que ha sido ese hogar carente, ¿no es cierto?, de materiales, donde están las huellas de lo que fue mi nacimiento, de mi crecimiento, y cómo se puede observar desde dentro de la casa hacia afuera. El audiovisual capullo ya fue, para mí, lo más cercano a lo performático y significa la corrupción, ¿no es cierto?, y bueno, me cito, en cuanto a la condición de umbral en un sentido mental, esta toma de lógica la observa hacia atrás y darme cuenta de que no solo los chilenos me han reyesado, sino también mi propio pueblo. El audiovisual cristal es la repetición de la violencia, la repetición del acto de caer, también, ¿no es cierto?, que supone una resistencia, que supone el dolor. Umbral es un fanzine que hice a través de la autoinfligirme daño, ¿no es cierto?, el fluir de la sangre, me sirvió como un esquema. Estamos al filo del tiempo, lo siento mucho. Y la serie fotográfica de territorio en blanco y negro finalmente significa registrar el donde he vivido el territorio en el que he vivido. ¿Podríamos ir a las conclusiones? Bien. Volviendo un poquito a la idea para finalizar, respecto a lo que fue, el relato que nos dio a hacerles precisamente cómo fue pensada la exposición para ser tratada dentro de un contexto que tuviera ciertas condiciones específicas de infraestructura, como por ejemplo en el caso de la leñera, que presentaba ciertos signos de degradación. Como pueden ver ahí, por ejemplo, latas parchadas, estos puntos clavados, ¿no es cierto?, esta lata oxidada y corroída. Y finalmente, eso sería la conclusión, cómo en base a esto podemos entender el espacio expositivo como una extensión de la propia obra artística y cómo esto se puede situar ahora en un contexto de arte contemporáneo, que yo creo que es donde más hay que hacer hincapié. La elección de nuevos lugares que conformen o que guíen, por así decirlo, el propio discurso de la obra. Y eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Gracias, Jans y Hacel. Agradecerles mucho por su exposición y seguramente vamos a poder conversar más cuando comencemos la ronda de preguntas. Bien, quiero ahora invitar, por favor, a Lorena Rodríguez Lain, a Carla Collao, de Uruguay, a presentar su ponencia que titula El poder del sol, un caso de estudio de intervención artística sostenible. Lorena, Carla, bienvenidas. Muchas gracias. Pequeña acotación. Yo soy uruguaya, pero Carla es chilena y el contexto de las exposiciones en Chile. Eso. Muy buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el espacio. Junto con Carla vamos a explicar la propuesta de El poder del sol como estudio de caso de una intervención artística sostenible. Para presentarnos así brevemente, tanto Carla como yo somos diseñadoras de vestuario y docentes radicadas acá en Santiago de Chile. Bueno, ¿quiénes fuimos? Una asociación gremial multidisciplinaria de emprendedoras, abogadas, académicas, artesanas, diseñadoras, reparadoras, reutilizadoras, recicladoras y profesionales ubicadas en la región metropolitana de Chile. Nuestro propósito fue colaborar con la profesionalización de UpCycles, capacitarnos para educar y concientizar con responsabilidad a la población y promover el progreso y desarrollo profesional de quienes fueron nuestros miembros, creando así un impacto positivo en la comunidad, fomentando prácticas sostenibles y el uso responsable de los recursos. Siendo nuestro objetivo futuro formó una federación nacional para mayor injerencia en políticas públicas con nuestras aliadas a nivel nacional. Lo haré, por favor. El poder del sol. Fue una propuesta que hicimos para Lola Creative 2024, una propuesta que se alinea perfectamente con la temática del evento, que era conocida como el poder del sol. En este contexto, nuestro enfoque abarca diversos aspectos, desde la educación, la artesanía, la arquitectura, el diseño, hasta pasar por la sostenibilidad del bienestar integral, abordando la salud física, como la psicológica y la emocional. Tres conceptos importantes en esta intervención son, por un lado, el upcycling, el superciclaje, como una metodología de trabajo de valorización textil, donde se toman los materiales para transformarlos creativamente en productos de valor añadido. Por otro lado, el contexto, que es el Lola Creative, que es la galería de arte dentro del evento musical Lola Palusa 2024, y, por último, quienes ejecutaron la obra en la que éramos parte en ese momento, la agrupación gremial de la Cicla Santiago, que se enfoca en el desarrollo sostenible, educación y bien común, como dijo Carla anteriormente. Bueno, ¿por qué Lola Palusa? Porque la idea es dar a conocer al gremio y generar redes, hacer una encuesta social sobre qué tan interiorizada tiene la población, la economía circular y del bien común, educar sobre la sostenibilidad y el bien común, mostrar oportunidades de upcycling como intervención artística o sea, dentro de la economía creativa, romper con el tipo de intervención tradicional de emprendimientos, mostrar varias materialidades en conjunto y acercar inclusivamente el arte y la cultura a la niñez, adolescencia y a personas con capacidades diferentes. ¿Qué nos pidió Lola Palusa para el evento? Que fuéramos innovadores, disruptivos, sostenibles, inclusivos y que no cayéramos en las intervenciones tradicionales de los grupos upcyclingers que tenían que ver con no hacer talleres ni tener puntos de venta y priorizar el poder del sol y nos dieron 36 horas para generar una propuesta para este evento. Sí, fue intenso. Bueno, el poder del sol que lo desarrollamos en tres días que duraba el festival cada día tiene que ver con las etapas del sol entonces el día uno era el amanecer donde abrimos con una apertura con juego medidor de nivel en base a la economía circular y del bien común mencionar también por anticipado que cada día se invitó al público para que fuera interactuando con nuestro panel sensorial e inclusivo luego en el segundo día que tenía que ver con el mediodía realizamos una pasarela performática sensorial e inclusiva con bailarinas y bailarines profesionales con un músico invitado donde tenía la idea que fuera interactuando también con el público y al tercer día que era el atardecer el ocaso ahí invitamos a un grupo Flautotum con su un extracto con su obra Efecto Fauna que tiene que ver con animales en peligro de extinción acá en Chile. Bueno, ahora para desarrollar cada uno de los días el día uno que estaba nombrado como el amanecer que fue el 15 de marzo ahí nos enfocamos en el sol cuando da sus primeros rayos de luz y comienza a esclarecer gradualmente en el horizonte creando colores cálidos y difusos. Esta intervención está inspirada desde los pueblos originarios la experiencia que nace desde la tierra como agradecimiento al padre sol y a la madre tierra a través de la prerrogativa y el juego medidor invitando a la audiencia a participar de la magia del cambio de la evolución personal para dar inicio a un cambio social y consciente como lo transferimos en este muro que era un muro para que las personas pudieran interactuar sacarse selfies y demás en el que rescatamos 244 prendas y 50 cajas y también fue soporte para el panel sensorial que vamos a hablar más adelante. Claro, y esto simulando también fardos de textiles acá en mi tierra en Iquique en el resierto de Atacama. Bueno, el segundo día que fue el sábado 16 de marzo el sol alcanza su punto más alto en el cielo la luz es más intensa y directa entonces fue acá donde intervenimos con la pasarela performática sensorial inclusiva realizada y interpretada por modelos y bailarines profesionales acá estuvimos cuatro personas como staff dentro de la agrupación nueve bailarines un músico invitado que desarrolló la musicalidad para la intervención y una persona que estaba llenando los registros y al tercer día acá estuvimos con la compañía Flautotum fue el día domingo 17 de marzo donde el sol se desplaza hacia el horizonte y finalmente se oculta entonces para cerrar estos tres días intensivos estuvo Efecto Fauna como obra que es una propuesta escénica inspirada en la obra El carnaval de los animales del compositor Francesca Mill adaptado para cuatro flautas traversas y una narradora como actriz la compañía se compone de cinco personas profesionales pero pudieron participar tres y funcionó maravillosamente con las y los niños estudiaron también tres personas del staff de la agrupación y una persona como de registro audiovisual Bueno, luego teníamos esto fue constante durante los tres días el stand educativo con el concepto de recorrido sensorial este recorrido es un ecosistema sensorial diseñado a partir del diseño emocional con cuatro paneles donde configurábamos texturas, sonidos oleres y emociones y la utilización de la visión el tacto la audición y el olfato por la que pasaron más de 100 personas y la estructura estaba armada en estos cuatro paneles con cuatro estructuras metálicas donde la experiencia inmersiva era multisensorial con materiales reutilizados y reciclados y teníamos un guía del circuito que iba conectando cada una de las emociones para al final del panel tener una evaluación emocional a través de Ahora Usar Valens que es una de las metodologías de medición emocional A continuación vamos a presentar un video que espero que no se escuche demasiado fuerte disculpe si es así es una recolección de lo que se vivió durante la construcción confección y dentro del festival como tal ¡Gracias! Eso y darle las gracias a todas y todos por escucharnos con respeto Muchísimas gracias señora Margarla muy interesante seguramente ya vamos a poder conversar más en un ratito ahora pasamos a la siguiente ponencia quiero invitar a Jerónimo Silva Anderson Almeida y Victoria Lima de la Universidad Federal de Alagoas con una ponencia que titula Trillos y Vagaos a Relación Autodesign y Scenografía Scénica de Gustavo Leite Jerónimo te dejamos la palabra muchísimas gracias bienvenido tienes igual que tus colegas yo voy a presentar gracias buenas tardes a todos yo voy a desculpar porque yo no falo español entonces voy a intentar hablar un poco más lento para que todos consigan entender bien Trillos y Vagones viene del nombre de una cena del espectáculo Estación Jorge de Lima que es un espectáculo de una compañía de danza aquí de Alagoas de la compañía de danza Eliana Cavalcante el ballet de Alagoas que es un ballet ya acabado que se hagan sus actividades en falta de fomento y otras cuestiones a pesquisa fue desarrollada dentro del ámbito de la Universidad Federal de Alagoas dentro del proyecto de extensión y pesquisa notas para un fenógeno Gustavo Leite de arte alagoana sobre orientación del profesor Dr. Anderson Almeida yo y mi amiga Victoria Sáfra a gente desenvolve esta pesquisa justamente como profesor y viene la introducción quien fue Gustavo Leite Gustavo Leite es hijo de dos artistas alagoanas él ya creció cercado por arte él fue el hijo del Dr. Braulio Leite y de la de la actriz Edna Leite que era una actriz famosísima aquí en Maceió en el siglo XX y el padre fue un influente ator un influente director cultural él creó un museo aquí en Maceió el Museo de la Images del Som Néstor Gustavo fue un iluminador cenógrafo productor cultural figurinista y director artístico Gustavo transitaba entre todas estas vertentes de las artes y conseguía tener esta façanha de hacer varias cosas y hacer bien él tenía esta característica él era muy ousado en las cosas que él hacía los principales trabajos de Gustavo fueron Canais y Lagos juntamente con Balaíris coordinado por Edna Cavalcanta Coreógrafo Estação Jorge de Lima que será más aprofundada aquí a Vila Cenográfica Zumbi dos Palmares que fue una vila que tenía un financiamiento del gobierno estadual y del gobierno federal para que él construyse el kilómetro dos Palmares nuevamente dentro de una perspectiva cenográfica esto en el año 2000 en la ciudad de Unión de Palmares aquí en Alagoas y el Velas Artes que es un proyecto que él botaba velas con exposición de artistas plásticas en la Praia de Punta Verde aquí en Maceió Estação Jorge de Lima Gustavo fez la iluminação y la escenografía del espectáculo como ustedes pueden ver en el card el balé de Alagoas era un balé muy usado yo pensaba de traer temáticas del neoplasto creo que no están pasando los slides no pasan los slides solo vemos el primer slide no está pasando como así no está en modo presentación ¿ustedes conseguen ver el primero? solo el primero en realidad vemos la la presentación en modo en modo edición ahora sí vemos ¿quién fue Gustavo Leite? ¿certo? ¿conseguen ver la tradición? ahora perfecto iluminador ¿certo? ¿cadó? los trabajos desculpa gente porque como no consigo ver fica difícil ter un retorno entonces aquí el cartaje es al lado Jorge de Lima la estación Jorge de Lima todos conseguen ver ¿certo? sí 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 con dirección de Eliana Cavalcante que era a coreógrafa del balé Eliana y Gustavo tenían una relación muy buena y conseguían trabajar muy bien juntos Eliana daba el tema temática del espectáculo y Gustavo fazía el proyecto ejecutaba ese proyecto y además de ese proyecto porque Gustavo tenía una visión muy a frente del tiempo de él él tenía una visión muy contemporánea en la perspectiva del tiempo de él él y a frente ahí nisso a gente puede él en casa escolha escenográfica de Gustavo porque o Gustavo nesse espetáculo Estação Jorge de Lima ele botou um trilho no vagón do trem dentro da cena ele fez todo o estudo de ver qual seria o local de como esse trem iria entrar como ele ia fazer isso para aplicar isso na cena então os relatos dessa cena é muito marcante para quem fala nas entrevistas a criatividade e a ousadia porque ele era ímpar todos 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 os entrevistados que a gente fez até agora falaram da criatividade e a ousadia do Gustavo porque o Gustavo ele valorizava muito a arte alagoana ele esperava muita coisa do berço da arte local e transformava isso no que era a moda da arte moderna da França do que estava no topo da arte contemporânea lá dos Estados Unidos mas ele fazia com coisas daqui do Brasil ele tinha muito essa vertente e a inovação do espaço cenográfico porque aqui em ninguém nunca tinha tido essa ousadia de botar um vagão do trem dentro da cena então ele fez essa inovação isso no ano de 1993 eu creio que hoje seria mais fácil 2024 as pesquisas em artes aqui estão mais em andamento melhor os profissionais já estão melhor qualificados naquela época não naquela época estava tudo começando a andar aí nisso a gente vem para o diálogo do design dentro desse diálogo a gente se ancora dentro da perspectiva do aprogestual que é dos autores Sarmento Almeida e Mello que os autores trazem isso por três vertentes que é o ato o projeto e o gesto o ato seria o pensar como ele pensou em fazer isso de onde veio a ideia como é que ele imaginou isso o projeto seria o fazer a construção disso a execução e o gesto seria a poética o pensar o que isso dá de impacto na pessoa que está assistindo a relação imagética da cena aí dentro dessa perspectiva se constrói a relação do design com a cenografia e eu trago uma citação do artigo que é do artigo da Sarmento do Almeida Mello que fala como um refúgio da arte interior aqui é o design interiores espaço lugar que passará a ser acontecimento experiência sedimento da construção simbólica então o Gustavo ele pegou um símbolo ali do da temática e pôs isso na cena como a cenografia e mais do que isso ele não pôs somente como um objeto de exposição ele pôs como um objeto plástico que tinha uma utilidade para o bailarino que o bailarino conseguisse dançar dentro do vagão que ele conseguisse passar pelo vagão e que isso construísse uma uma ligação da cena com a simbologia dentro disso a entrevista a gente fez a entrevista com a Eliana Eliana Cavalcante ela é da Rua de Balé aqui em Maceió infelizmente como eu tinha dito o bailarino de Alagoas ele não existe mais ele foi extinto em 2003 por falta de investimentos a arte aqui no Brasil ela não é tão valorizada e os artistas sofrem muito com falta de recursos mas a Eliana cita que disse ao Gustavo que queria fazer o espetáculo sobre a Estação Jorge de Lima e ele queria botar um trem um vagão andando no fundo do palco e nisso a Eliana ficou muito chocada como ela queria fazer isso mas o Gustavo foi lá dentro de uma ferroviária antiga que estava desativada falou com o gerente da ferroviária conseguiu um vagão e conseguiu transportar esse vagão até o palco que não necessariamente foi o teatro ele conseguiu mudar o local da apresentação para um clube chamado Clube Fênix que fica aqui em Maceió onde o chão não é de madeira para não danificar o chão mas aí eles botaram um linóleo tipo amadeirado para conseguir fazer essa cena e conseguir fazer o espetáculo todo tanto é que esse espetáculo só acontecia no Clube Fênix e daí a Eliana traz também a construção da imagem da cena quando o trem entrava com o barulho do trem apitando as pessoas já viam a imagem de uma maria fumaça que na época ainda eram ativas aqui em Maceió então isso trazia a imagem a sensação imagética do real para a arte isso construiu uma relação muito boa entre a relação do Gustavo da cenografia e da arte e as referências estão aqui e é isso muito obrigado Verônimo já vamos poder conversar em uns momentos mais bem quero invitar a os seguintes expositores por favor a Mariela Tadla Evelina Calegari e Mabel Grieco da Universidade Rosario da Facultad de Humanidades e Artes da Escola de Bellas Artes da Argentina Bienvenidas su ponência titula Campaña Gráfica acerca de empatía hacia las personas y animales agradecerles mucho por acompañarnos como sus colegas tienen aproximadamente 10 minutos bien tengo la palabra buenas tardes qué tal buenas tardes vamos a compartir la bien mientras nos vamos presentando mi nombre es Evelina Calegari yo estoy como ayudante de la cátedra arte tecno digital de la Universidad Nacional de Rosario junto con Mariela si yo soy Mariela Tadla en estos momentos estoy como titular a cargo de la cátedra la doctora Mabel Grieco justo en este año le llegó su jubilación entonces bueno hoy no está participando pero bueno participó el año pasado esto es un trabajo que hacemos casi todos los años en la cátedra es una cátedra que aparece a partir de bueno hace unos años en la carrera la carrera es bellas artes y se venía desarrollando una serie de talleres tradicionales y bueno tuvimos una propuesta que llevó varios años implementarla de comenzar a trabajar arte digital dentro de lo que es la carrera y bueno este es uno de los trabajos bien nosotros estamos en el cuarto año que esta es como una especialidad dentro de la carrera de bellas artes este es uno de los trabajos finales donde es una campaña gráfica que es acerca de la empatía hacia personas y animales la campaña gráfica tuvo como objetivo comprender lo que implica ponerse en el lugar del otro para sentir lo que este ser está experimentando desde su perspectiva desde nuestro trabajo en la Cátedra Tecnodigital 1 se propone a los estudiantes el diseño digital y la producción de afiches visibilizando situaciones que nos involucran en las necesidades de otros y nuestros modos de conducirnos tanto en el ámbito personal como profesional bueno las palabras claves empatía comprensión compasión apoyo emocional diseño digital afiches propaganda en esta campaña trabajamos el tema de las conductas frente a situaciones cotidianas que nos permiten responder de manera amable y consideradas a necesidades y sentimientos de los demás la empatía facilita una mejor comunicación creando un ambiente más armonioso y cooperativo con otros seres para una convivencia más igualitaria cada estudiante planteó una situación diferente a ser abordada en forma gráfica los temas fueron diversos desde género edad necesidades especiales diversidad física funcional comunicación entre pares o con otras personas relaciones con otros seres vivos en la cátedra nos vimos motivadas a pensar en una estrategia gráfica para ser evidente estas situaciones que al ser cotidianas muchas veces no las tenemos en cuenta o no somos conscientes del daño que podemos infingir con nuestras reacciones concientizando desde la creatividad visual con otros puntos de vista bueno eso el objetivo de este proyecto es reflexivo al visibilizar temas tales como el trato entre pares hacia adultos mayores hacia personas con capacidades diferentes sobre la diversidad corporal distintas etnias identidades sexuales y de género mascotas y otros animales demostrando la importancia de la empatía de la solidaridad esa capacidad para identificarnos con las personas con la que nos relacionamos y poder comprender sus emociones y sentimientos respetando las diferencias mejoras las relaciones sociales aumentando la inclusión y fomentando una cultura de no violencia reduce el acoso los prejuicios y el racismo es importante practicar la lucha activa con la intención de entender al otro de relacionarse con los pensamientos y experiencias de los demás elemento clave que nos permite comprender y sentir las emociones que otra persona experimenta o la forma de pensar de otra persona es la experiencia de entender la condición de la otra persona desde su perspectiva sobre todo cuando está pasando por un mal momento para concretar esta campaña se realizaron las etapas de diseños y estrategias partiendo de lluvia de ideas o brainstorming brief bocetos los afiches se construyeron teniendo como objetivo la comunicación efectiva y atractiva para un target amplio que abarque diferentes edades motivaciones que no se encuentran al margen de ser afectado por este problema muy bien un poco situando el taller se encuentra dentro del cuarto año de la carrera la carrera tiene varias orientaciones y esta es la de arte tecno digital a partir de la cuarentena bueno nos vimos forzados a realizar el taller virtual pero nos dio muy buen resultado debido que bueno la ciudad sufre unos problemas de violencia dentro del contexto un poco más amplio y bueno la idea de la práctica virtual nos nos ayudó porque muchas veces trasladarse con equipos dentro de la ciudad la facultad cuenta con un laboratorio pero bueno no cuenta con la cantidad de máquinas para para trabajar con el grupo de alumnos en este momento estamos teniendo unas cuarenta más o menos unos cuarenta alumnos y bueno lo que también hacemos es una asociación refrescando temas de todas las materias que bueno fueron dando composición teoría del color teoría de la forma implementación laboratorio de fotografía dibujo la idea también es y lo bueno de lo virtual es que nos permitió porque a veces estar en una clase hace que cada uno esté individual en su tarea uno propone un tema y cada alumno está en su máquina trabajando en cambio lo virtual nos permitió también un trabajo por ahí individual pero después compartirlo en el formato virtual donde bueno empezábamos a ver y empezamos a hacer el desarrollo de lo que sería el trabajo de la materia acá bueno hay algunos ejemplos de las lluvias de ideas que se hacen eso también generó como un proceso partiendo de este de estos elementos que vienen un poco del diseño y también como una nueva no bajo para estudiantes que están acostumbrados tal vez a no generar todo un proceso en la producción porque bueno la carrera de Bergers Artes está orientada también hacia como una libertad al momento del trabajo y no hay este tipo de proceso que viene más del ámbito de lo que es el diseño el proceso de trabajo a partir de una lluvia de ideas luego de un como de un brief que hace cada alumno para poder exponer el tema y eso bueno nos dio como otra perspectiva también otra de las cosas que no no se está trabajando mucho es a partir de bocetos cuando uno tiene una idea llevarla a un boceto y del boceto ir haciendo pruebas y muestras como para ir procesando esa ese 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 trabajo que no sea una sola un trabajo que que sea expuesto solamente desde la perspectiva del alumno sino que todos los que están en la cátedra colaboran con ideas o se van exponiendo también procesos de trabajo eso es lo bueno por ahí también que nos dio el tema de lo virtual acá hay algunos como algunos inicios de de bocetos del proceso de trabajo bien muestra también de de algunas lluvias de ideas cada alumno partía de una temática una temática que elegía dentro de este de este grupo de trabajos y bueno acá mostramos también algunos algunos ejemplos y procesos de trabajo esta es una ficha determinada donde bueno ella eligió en general la relación con adultos mayores este también partió de un boceto previo en dibujo y después bueno se fueron generando los bocetos más agitables ella también trabajó esta es una de las alumnas que trabajó en un proceso con con un boceto previo también su idea era trabajar con su abuela que la había perdido hace un tiempo eso también genera más empatía y a veces al momento de plantear ideas y bueno también trabajando con inteligencia artificial y con con un desarrollo de la fotografía un poco más fragmentario logró este este afiche luego un proceso de trabajo desde una desde una lluvia de ideas que trabaja también con la diversidad sexual la lluvia de ideas sus primeros bocetos llegó a este a este trabajo y acá vemos el trabajo final el de el del lado de la izquierda este también fue un proceso de un alumno que partió sobre la idea de cómo cómo vivencia a alguien que recibe bullying todo el tiempo o palabras de insulto cómo cómo lo vive físicamente este fue su primer su primer boceto luego bueno trabajando entre todos logró descifrar un poco más el el trabajo corporal porque si no había una fragmentación que no no nos llevaba a ver en su totalidad el cuerpo y después agregamos lo que era el texto que nos pareció que que bueno que podía podía llegar a un papel un poco más interesante porque no 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 se notaba por qué este este ser estaba en este estado y este fue el resultado último después también sobre el tema de de la escucha de cómo de cómo una persona puede aparecer desde desde su corporalidad como algo invisible hay veces cuando está cuando no está escuchando a otro cuando no está está distanciado entonces acá ella también trabajó en en bocetos hasta llegar a su su trabajo de proceso final bueno bueno luego ya estamos concluyendo más que nada la muestra de los procesos esta alumna trabajó sobre el tema de la empatía y las diferentes corporalidades como se ven como mandato ya partió de bocetos dibujados hasta llegar al digital estos son los afiches también acá hay otro otro boceto donde bueno niños comparten también juegos desde diferentes perspectivas de género también como la tecnología por ahí nos aísla y estamos en un en un mundo donde hay más personas estamos aislados también en la escuela como como hay veces hay situaciones que nos nos limitan el el tema de los de las dificultades dificultades de visión o dificultades de diferentes tipos que nos dan seguridad y bueno este también era sobre la diversidad y bueno hasta aquí nuestra nuestra presentación muchas gracias muchas gracias María Carolina por su interesante ponencia ahora vamos a pasar a la última de esta tarde antes de la ronda de preguntas y de comentarios por tanto quiero invitar a Sebastián Torres y Jans Reyes de la Universidad Austral de Chile para que nos presenten una ponencia que titula procesos de entorno a la desidia hola buenas se me escucha te escucho muy bien Sebastián muchas gracias no sé si está ahí estoy compártelo me avisan si se ve pantalla completa ahí está parto hola buenas todas las personas presentes ya me presenté con anterioridad mi nombre es Jan Reyes y me está acompañando Sebastián Torres que es un estudiante igual licenciado en artes visuales por la Universidad Austral de Chile lo que le venimos a presentar hoy en día es más que nada su proceso de proyecto de egreso que fue en torno a la desidia y es básicamente una serie de pinturas que recoge Sebastián de su recorrido básicamente de Valdivia Payaco que es como un pueblo cercano a la capital regional que es de la ciudad de Valdivia lo que hace interesante este trabajo donde yo lo pondría por así decirlo dentro de un contexto contemporáneo del uso del espacio precisamente este desplazamiento físico que hace sobre todo en el área de montaje en la curadoría para generar una especie de relaciones visuales en torno a las imágenes que está mostrando también esta fragmentación de la propia imagen para explorar por así decirlo ciertos límites de la pintura de donde ve a fin de cuentas la referencia de Sebastián que está contenida dentro de su texto precisamente que es la tradición pictórica chilena por así decirlo que precisamente recoge todo lo que es el paisaje en general sobre todo con Lira con que son pintores famosos aquí conocidos precisamente por pintar el paisaje rural pero el giro o mejor dicho la innovación aquí precisamente fragmentar este paisaje en primera instancia y mostrar de cierta forma el 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 abandono del lugar más que nada y cómo hay cierta degradación del entorno natural y también cómo se explora a través de la pintura una expansión de este lenguaje que como digo como ve mucho la pintura tradicional hay cierta expansión de la imagen en el sentido de que ya descolga la imagen de lo que es el bastidor y el soporte en sí mismo termina siendo la propia pared donde se va desplegando y fragmentando la propia imagen puede mover un poquito seba por fa pasar la otra página justamente lo que les decía es que se despliega por así decirlo lo que es la tela sobre la pared y la pared ya funciona como un soporte propio de la obra en donde hay una especie de relaciones visuales muy similar a lo que hace a Bivardburg con su otra nemosin en el sentido de que las distintas narrativas visuales están desplegadas para generar contenido en el propio desplazamiento de la obra del propio desplazamiento de las personas que diga y más que nada eso como introducción doy paso a Sebastián ahora para que hable ya hola buenas mi nombre es Sebastián Torres yo soy un artista chileno actualmente titulado de la Universidad Austral de Chile y hoy les vine a hablar un poco de mi obra en torno a la de CIDI bueno en torno a la de CIDI como ya mencioné fue mi obra de Egreso para la Universidad esta consistió en este políptico que pueden ver y hoy les voy a hablar un poco del proceso que tuve para hacer finalmente esta obra bueno todo esto partió con esta serie de choques de auto que son sobre papel estas son unas obras que hice como una investigación preliminal de mi territorio como sabrán bueno como ya mencionó yo no soy de la capital regional de mi país sino que soy de un pueblito un poco más al sur de Chile y bueno empecé a ver que había muchos de estos choques de auto entonces empecé a investigar esto que se llama más bien la prensa roja y empecé a pintar estos auto chocados de mi localidad como una suerte de serie después también hice esta serie de hombres desmayados donde aquí más o menos aplicaba esta misma esta misma idea del accidente pero esta vez lo hacía como al ámbito laboral al ámbito más del frenético mundo del trabajo con estos accidentes desmayados también incorporando los elementos del vacío y bueno estas dos series me ayudaron como a entender dónde quería guiar mi proceso artístico para mi último año que era un poco agarrando estos dos conceptos del vacío del accidente pero más que nada la dislocación entre estos dos elementos entonces lo que empecé a hacer fue que empecé a investigar mi territorio en mi pueblo y empecé a ver muchos de dónde se encontraba más el accidente en en el paisaje rural chileno del sur contemporáneo entonces lo que empecé a hacer es que empecé a hacer recorrido y empecé a sacar fotos como aquí ven algunos ejemplos trataba de buscar lugares donde permeara esta idea del accidente del abandono de todas estas cosas que más o menos me interesaban y siguiendo esta idea llegué a la obra de Volupajarpa que es un artista nacional que hace algún tiempo también trabajó esta idea del sitio de Ereacio que era algo que siento que definía mucho bien el lugar donde vivo como ya mencionó Jens yo vivo en un lugar un pueblo rural más que nada y este pueblo es más conocido como un pueblo de paso donde vas a echar benzina y pasas a otro lugar entonces hay muchos de estos lugares que permean el abandono y es lo que encontré en la artista Volupajarpa también entonces gracias a esto también llegué a esta idea de el excedente de la modernidad Volupajarpa es una artista del centro del país y ella en esta hora igual indagó un poco de estos lugares pero más en la capital y yo quería hacer lo mismo pero con esta identidad más sureña más más de alguna manera para reconfigurar esta idea del paisaje tradicional que tenemos no que sea solo la postal bonita o no sé las vacas con el atardecer yo quería mostrar un poco la realidad de estos lugares por eso que ya teniendo las fotografías los recorridos todo empecé a de nuevo buscar lo que había encontrado en las anteriores dos series que fue la dislocación entonces yo con la técnica del collage trabajé mucho como ven en el ejemplo de la imagen empecé a generar mis propias imágenes dislocadas de alguna manera para representar mejor y salirme un poco de esta idea tradicional de un paisaje rural y empecé a trabajar la imagen principalmente con él como ven empecé a hacer mucho énfasis posteriormente al a yo ya tener esta preproducción de la imagen con el collage aquí se ven algunos detalles que voy a hablar un poco al respecto empecé a trabajar lo que realmente me interesaba que era la pintura yo ya llevo bastante tiempo pintando y bueno hasta el momento no no había tenido que pintar paisajes así que esto fue un poco como salir de mi zona de confort pero lo que quiero explicar un poco que empecé a hacer con la pintura es que empecé a pensar dentro de la pintura esta idea ya lo tenían otros pintores de la época moderna como Manet como Bacon y muchos otros hacían esto más que nada explicar brevemente me refiero a que hacer que o sea más que nada es como jugar con la factura de la pintura ¿no? como hacer que las cosas se sientan como son como ven yo no traté de aplicar una fórmula a todas las obras que pintaba si ven hago mucho uso de las aguadas del impasto y de todas estas técnicas pictóricas que me ayudaban a esta diferenciación de la imagen y la misma dislocación en la misma entonces esto es lo que yo empecé a aplicar de alguna manera para representar estos lugares más abandonados más baldío y también jugar un poco con esta aleatoriedad que tenía la pintura que me ayudaba mucho a expresar esto mismo esta misma aleatoriedad de los paisajes como ven Francis Bacon ya ha hablado mucho de este tema del accidente dentro de la pintura de cómo no es algo tanto de calcular hacia dónde va a ir sino un poco del azar pero tampoco es tanto del azar sino es un poco el resultado de la misma observación que uno tiene hacia los motios y bueno esta sortea accidente que menciona Bacon a través de la pintura traté de aplicarlo yo como ven hay muchas partes de este políptico de las telas ahora igual hablaré un poco por qué dejé las telas sin bastidor pero principalmente quería que en su conjunto y bueno en las pinturas particulares también se viera esta idea del accidente y bueno no sé cuántos minutos me quedan pero mi objetivo aquí con las pinturas más que representar un motivo en específico muy realista o hiperrealista más que nada mi interés siempre sobre la pintura y sobre estas telas era de alguna manera conformar esta atmósfera que generalmente se generan estas pinturas y la mancha este accidente encontrado esta aleatoriedad que se da por el continuo la continuo observación de los motivos me ayudó me ayudó bastante a generar esta atmósfera o ahora que quería que me interesaban finalmente y bueno esto quedó finalmente la hora estamos al filo Sebastián por favor estamos al filo del tiempo ya aquí estoy concluyendo para finalizar presenté estas nuevas nueve pinturas telas sin bastidor de nuevo por esta idea del accidente quería que como decía un poco Turner la forma en que se presentan y que se representan las pinturas tiene que ser igual a como se hace o sea en un punto decidí que las pinturas debían ir sin bastidor por esta misma idea de mostrar el abandono y la desidia la indiferencia de estos lugares en general esta obra finalmente fue expuesta en la galería réplica que es una galería en conjunta con mi universidad y como hubo bastante concurrencia lo cual fue muy muy bueno Sebastián está con problemas de conexión Jans no sé si tú quieres sí probablemente se le tuvo que haber cortado el internet a la luz más que nada decir o sea lo que se había dijo el tema de la concurrencia esta obra estuvo expuesta en galería réplica también ha estado expuesta en talca en una universidad me parece católica me parece mucho y actualmente está finalista en el Mavi Arte Joven en Santiago así que tiene un recorrido artístico bastante fuerte Sebastián para los joven que es y también bueno decir estas exploraciones de la pintura y pensar la pintura sobre la pintura misma creo que es interesante en un contexto contemporáneo donde pareciera que los discursos para hablar sobre la pintura a través de un lenguaje escrito parecieran relativamente acabados yo creo que para finalizar con esto termino el tema de pensar la pintura ya como un lenguaje mismo y con un lenguaje que puede generar su propio discurso a través del propio ejercicio pictórico estos espacios vacíos tienen un porqué esta brocha tiene un porqué y es precisamente mediante la pintura que se dan esos significados y esas connotaciones la pintura funciona como un lenguaje y transmite y comunica dentro de su propia materialidad justamente y con eso concluyo yo al menos muchas gracias se me va a el internet muchas gracias por su atención perdón por las inconvenientes hay un temporario horrible aquí y más que nada muchas gracias por todo gracias a y gracias por la oportunidad de exponer mi proceso muchísimas gracias a ambos Sebastián Jans por su intervención bien nos ha quedado muy poquito tiempo para esta parte de la discusión así que voy a plantearles quizás algunas preguntas generales y pedirles por favor que todos se sientan en la libertad de responderlas y de discutirlas y creo que hay algunas cosas que me han llamado mucho la atención de lo que han comenzado a proponer y a discutir ha sido una mesa muy 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 interesante pero bueno igual pedirles por favor a todos los expositores quizás puede ser muy enriquecedor que compartan sus datos de contacto en el chat para que todos podamos después contactarnos y fortalecer las relaciones que este espacio nos permite escuchando muchas de sus ponencias me planteo una pregunta que me parece importante primero una muy general y que puede ser casi una pregunta muy manida que es en el tiempo contemporáneo en un tiempo en el que el consumo de arte se ha ido transformando de manera muy rápida así como la producción del arte ¿cuál es el rol del arte en la sociedad contemporánea? quizás una pregunta que va dirigida para algunos de los expositores que han reflexionado sobre esto ¿cuáles son los límites éticos? evidentemente en un tiempo como el que vivimos ahora los límites éticos del arte han ido cambiando mucho también hoy día ¿qué debemos respetar? ¿cuáles son las líneas o no hay líneas que limitan al arte hoy día? no sé qué es lo que piensan ¿alguno quisiera responder? o alguna perdón Andrés ¿qué tal? por primera vez claro por primera vez gracias es una pregunta súper interesante porque quizás yo como artista y como investigadora ahora curadora pues no me había puesto bueno me había pensado tanto sobre los límites éticos cuando trabajaba técnicas o cuando se trabajaban técnicas netamente del arte constituida del arte tradicional hasta el arte contemporáneo pero una vez que he entrado en el campo de investigar un poco la biotecnología y cómo el bioarte se está alimentando de las controversias de la misma biotecnología pienso que ahora sí estoy ya metida en el campo ético y que eso se vuelve súper complejo ahora lo que lo que ha parecido interesante es que yo entraba a una investigación con quizás algunos prejuicios sobre la ciencia misma también y sobre los límites o los límites que se ha puesto la ciencia y pensar el arte desde ahí me ha resultado súper interesante también como un espacio para la controversia y que debe pensar también en los límites éticos entonces creo que me parece súper interesante eso podría contestarte un poco esto sobre desde ahí digamos esta experiencia de entrar a esta disciplina que ahora es contemporánea y no solamente por aspectos estéticos sino también por aspectos éticos eso hacia donde quería ir un poquito porque hay artistas que están trabajando mucho el bioarte desde posturas muy activistas por ejemplo cuestionadoras justamente de los límites éticos entonces eso le vuelve como muy interesante y muy contemporáneo o muy contemporáneo a la práctica del bioarte no sé quizás por ahí gracias gracias después te doy la palabra Carla muchas gracias bueno por lo menos de mi parte como activista para mí el arte es un manifiesto por supuesto es una herramienta de activismo pero también educativo por lo menos el trabajo que hemos venido también con Lorena tiene que ver con eso ocupar tratar de ocupar todos los lenguajes posibles para desde ahí también educar a la población entendiendo que todos aprendemos de maneras diversas entonces esa diversidad expresiva creo que colabora mucho y lo hace mucho más divertido y mucho más inclusivo también para el educarnos y el educar con responsabilidad varios de los aspectos que he escuchado por acá tenían que ver mucho también con lo inclusivo con lo diverso y eso creo que va unando demasiado todo y también por lo menos nosotros como upcycler como defensoras de medio ambiente y diversidades como tal trabajar también dentro de la economía creativa creo que colabora mucho también a que la población vaya entendiendo también que es una herramienta que es un trabajo que es una profesión y que se puede incorporar en diversas aristas no solo desde el arte como tal sino que también en las maneras diversas de expresión incluso hablando por qué no incluir el arte por ejemplo la enseñanza dentro de la ingeniería por inventar entonces como que desde ahí por lo menos esa es mi visión dentro del arte no es solamente el generar una acción no generar un sentimiento como tal sino que también que debe ser inclusivo a eso me refiero no sé si me explique bien perdón gracias muchísimas gracias Lorena y Jans después perdón gracias sí de la mano de lo que decía Carla también claro entendemos el arte como una herramienta también para la reflexión ¿no? donde el arte nos permite interpretar y reinterpretar situaciones contextos realidades conocer otras otras formas también desde nuestras propias vivencias ¿no? porque como nosotros interpretamos el arte hace reflejo de las vivencias que cada uno tiene y a la vez es una forma bien interesante de transmitir identidad ¿no? en un mundo tan globalizado donde quizás estas identidades se van diluyendo en una identidad más global el arte y por lo que vi con Hazel y con Sebastián sigue siendo una herramienta bien poderosa para traer nuestro lugar de origen nuestro nacimiento nuestra cultura y poder generar una reflexión sobre nuestras relaciones con los demás nuestras relaciones con el medio ambiente tanto el trabajo de ellos dos que se veía muy palpable eso y nos hace generar este pensamiento crítico que quizás es más difícil hacerlo desde la educación a veces en el aula pero cuando uno trae el arte como cada uno lee esa obra nos habla de las creencias lo que traemos adentro y lo que también queremos hacia el futuro entonces creo que el arte tiene un rol durante la historia de poder despertar ese pensamiento y hacernos también conscientes de ciertas realidades gracias muchas gracias Lorena te he dejado con la mano levantada mucho tiempo lo siento no se preocupen continuando un poquito con lo que decía Lorena yo voy a hablar un poquito de una área más personal y una percepción personal que tengo del arte ya no como una manifestación humana pero como un acto político en sí mismo como más que político de derecho izquierda más entendiendo la política como un acto de aquella que hace referencia a tu entorno a tu mundo en realidad aquello que te rodea y en ese sentido el arte plantea dentro de este ámbito político o mejor dicho cuestiona cuáles son los lineamientos cuáles son los límites permitidos dentro de un espacio por así decirlo marcado por un horizonte histórico construido previamente donde se van detonando como ciertos margen o ciertas normas sociales a seguir y quiero decir con esto que básicamente lo que hace el arte en este sentido sería justamente expandir esos límites o cuestionar esos límites éticos y morales y esto podemos verlo en el trabajo de por ejemplo Saida González en Chile con la fotografía cuando toma estos fetos de la Universidad de Chile y lo expone y lo fotografía estos fetos deformes también el caso de Abelescona por ejemplo en España que hace performance que hace un trabajo respecto a la pedofilia que hace también un cuestionamiento sobre el rol del artista dentro de su sociedad o mejor dicho de su auto percepción como hijo de una prostituta y también hasta qué punto puede llegar una obra tiene una obra donde por ejemplo se llama La muerte del artista donde él se propone o sea él se enfrenta precisamente a un arma cargada y el público tiene la decisión de matarlo o no matarlo y eso es como la obra es como el acto performático en sí mismo y bueno veo mucho a fin de cuenta de Marina Abramovich que a fin de cuenta igual es como la pionera que expande por así decirlo estos límites de lo que está permitido o lo que no está permitido igual con no sé por ejemplo esta famosa se me olvidó el nombre del artista con esta famosa foto del perrito que se va como desnutriendo poco a poco igual está mal interpretado esa obra porque a fin de cuentas lo Abacub se llama la artista Abacub la obra está puesta al revés justamente ella va alimentando al perro ¿no es cierto? y va de desnutrido justamente a un estado de nutrición mucho más más estable y a fin de cuentas creo que ese es como respecto justamente a los límites del arte es precisamente expandir sus propios límites en todo aspecto de una forma multidisciplinar en realidad es como lo que diría yo Muchísimas gracias evidentemente yo creo que todos los que han estado acá nos han confirmado que el arte es provocador nos obliga a romper los límites de nuestra reflexión debe provocar nuevas ideas nuevas emociones debe ser retador me hubiese encantado poder escuchar a todos pero lamentablemente el tiempo es un tirano eso lo he estado repitiendo en todas las las sesiones que hemos estado teniendo y como bien sabemos hay otras comisiones que vienen después así que para no no poner en aprietos a los organizadores lamentablemente voy a tener que dar por concluida esta comisión agradecerles nuevamente para mí siempre lo lo digo también estos son espacios de aprendizaje muy grande no solamente por el conocimiento en sí mismo sino por las perspectivas y por las experiencias que todos ustedes comparten con nosotros de manera tan generosa espero que que este espacio siga fortaleciéndose y espero también que no sea más que el punto de inflexión para que muchos de nosotros podamos contactarnos reflexionar de manera conjunta y colaborar nuevamente agradecerle a la Universidad de Palermo por abrir este espacio tan rico y enriquecedor y por otro lado agradecer a quienes nos han estado colaborando en la parte técnica a Florencia Pereira y a Alejandra Guardia que siempre están haciendo que todo esto salga de manera impecable yo me despido agradeciéndoles nuevamente siempre es un gusto escucharlos compartir lo que están haciendo y aprender de ustedes muchísimas gracias gracias muchas gracias muchas gracias gracias hasta allá ya gracias gracias gracias